Cuando salí de la bala bala me dio Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda guachindanga ya ya voy yo Que se vino tras de mí que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Córnala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo Cuando el jurita nos echa la bendición En la iglesia cátedra laña ya voy yo Yo te daré la manita mal no me dio Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida 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 A donde vivo yo A donde vivo yo Cuéntale tus amores, sin las manchas No weste por si te hic begins Casi te levanta las pegas Decadale tú Te para Morino Y despeimes Y despeites Tagando En la Letra